En particular, el mismo 16, el sábado, tenemos primero que nada el lanzamiento de los Juegos Artificiales en el Mirador de Quimiquillis, que bueno, es un paso del viernes 15 al sábado 16. Posteriormente, a las 7 de la mañana, tenemos la Diana y el Saludo, que implica también el repique de campanas de la homenaje a la Gesta Libertaria. Luego, en la Plaza Murillo, van a estar las ofrendas florales al pie justamente del Monumento a Don Pedro Domingo Murillo, que eso sería a las 7 y media. Luego, la inauguración del Espacio Memoria y Futuro Pipiripe, donde se va a hacer la Isla de las Banderas y el Encendido de la Tea de la Libertad a las 8.45. Posteriormente, vamos a hacer una ceremonia interreligiosa a las 9 y cuarto. Y posteriormente, pasaríamos a lo que implica la celebración de la Eucaristía en la Catedral Metropolitana. Luego, en la misma Plaza Murillo, vamos a encaminar la procesión de la Virgen del Carmen, que va a ser a las 11 y 30. Y posteriormente, se va a dar, en la misma Plaza Murillo, la columna de honor a la Virgen del Carmen. Luego, en el Teatro Municipal Alberto Sávez de Pérez, tenemos la sesión de honor del Consejo Municipal, como todos los años, en la cual además tenemos el homenaje a distinguidas personalidades del municipio de La Paz. Entre las cuales están doctores, están organizaciones de la sociedad civil y también algunos grupos folclóricos o nacionales. Y posteriormente pasamos al Teatro Municipal, donde en el mismo teatro más bien se va a dar un cóctel para los invitados a esta sesión de honor. Posteriormente, vamos a tener en el Hotel Radisson, la cena que está ofreciendo el alcalde municipal, a una serie de, primero que nada, autoridades de distintos departamentos que están llegando a nuestro municipio y sobre todo, obviamente, a las personalidades del municipio que han sido invitadas para esta cena. Esto se va a dar a las 8 de la noche en el Hotel Radisson. Lo que más bien nosotros tenemos entendido es que la verbena este año, de igual manera, se va a realizar en la Plaza Villaruel y esta va a contar, obviamente, con todas las normas de seguridad que se puedan dar. En cuanto al tema del consumo de bebidas alcohólicas, el gobierno municipal está impulsando las campañas relativas a la disminución del consumo de bebidas alcohólicas. Y lo que solicitamos a la sociedad en su conjunto y a la comuna es que pueda más bien garantizar esta norma.